CRECED Y MULTIPLICAOS Creced y multiplicaos, dijimos, y las máquinas crecieron y se multiplicaron. Nos habían prometido que trabajarían para nosotros, pero ahora nosotros trabajamos para ellas. Las máquinas, multiplican el hambre, las máquinas que inventamos para multiplicar la comida. Nos matan las armas que inventamos para defendernos. Nos paralizan los autos que inventamos para movernos. Nos desencuentran las ciudades que inventamos para encontrarnos. Los grandes medios que inventamos para comunicarnos no nos escuchan ni nos ven. Somos instrumentos de nuestros instrumentos. Somos máquinas de nuestras máquinas. Ellas alegan inocencia. Tienen razón. Música Música Según dicen, si una muchacha besa un sapo, el sapo se convierte en príncipe. Los sapos no parecen muy besables, pero hubo muchachas que probaron y el beso no funcionó. En cambio, cuando los pesticidas químicos besaron a las ranas, las ranas se convirtieron en monstruos. Entonces, esto ocurrió en los lagos de Minnesota, en los bosques de Pensilvania y en muchos otros lugares. Donde antes, muy rara vez aparecía algún hijo deforme en la familia de las ranas. Pero ahora se multiplican los casos de ranas nacidas con una pata de más o una pata de menos o sin ojos. El fatal encuentro con los venenos químicos diseminados por el viento ocurrió cuando ya las ranas llevaban muchos millones y millones de años en el mundo. Desde aquel lejano día en que el canto de la primera rana rompió el silencio del universo. ¡Suscríbete al canal! Muchos, muchos son los anillos que sus sucesivos cumpleaños les han ido dibujando en el tronco. Estos gigantes, gigantes añosos, llevan siglos clavados en lo hondo de la tierra y no pueden huir. Ante las sierras eléctricas crujen y caen. Y en cada derrumbamiento se viene abajo el mundo y el pajarerío queda sin casa. Mueren asesinados los viejos incómodos y en su lugar crecen los jóvenes rentables. Los bosques nativos abren paso a los bosques industriales y el orden, orden militar, orden industrial, triunfa sobre el caos de la naturaleza. Parecen soldados en fila los pinos y los eucaliptos de las plantaciones de exportación que marchan rumbo al mercado internacional. Fast food, fast wood. Los bosques artificiales crecen en un ratito y se venden en un santiamén. Fuentes de divisas, ejemplos de desarrollo, símbolos del progreso. Estos criaderos de madera resecan la tierra y arruinan los suelos. La gente los llama bosques mudos porque en ellos no cantan los pajaritos. Los bosques artificiales crecen en un ratito y se venden en un ratito y se venden en un ratito. Los bosques industriales, falsos bosques, bosques que simulan ser bosques, son en realidad un capítulo más o menos reciente de una larga historia que empezó hace más de cinco siglos. Sus entusiastas trompetas nos siguen anunciando desdichas largas, pan para hoy y hambre para mañana. En América Latina el monocultivo comenzó muy temprano en los tiempos coloniales y ya era lo que es el peor enemigo de la diversidad y de la vida. Y empezó con la plata, con el oro y después siguió con el azúcar, con el tabaco y con el guano y el salitre y el caucho y el cacao y el café y el petróleo. Pero ¿qué nos dejaron esos esplendores? ¿Qué quedó de todo eso? Palacios vacíos, tierras extenuadas, agujeros, fantasmas. Pero seguimos comprando, salvavidas de plomo.